vaya miren ya estamos aquí en la casa ya venimos de vender el pan miren y ahorita vamos a partir el pastel a mi sobrina como les dicen en vivo ahí vea ustedes me dieron que le grabara cuando le partiéramos el pastel pero miren no pudimos hacer las pizzas porque ahí le grabé un vídeo de que se vino la tormenta entonces nosotros habíamos hecho más pan entonces ya venimos un poco tarde aquí a la casa y mañana en la mañanita vamos a ver las picas cuando horneamos el pan francés pero de un solo vamos a hacer una calentada en el horno para echar las pizzas de un solo así es que ahorita la mónica va a partir el pastelito miren está alegre que el cuchillo van a buscar el cuchillo ustedes lo se quedan viendo un cuchillo detallan a la mónica para que parta para que parta el pastel vaya miren ahorita va a partir el pastel la mónica miren después de después de trabajar miren se vino a comer su pastelito así que no lo va a cantar ustedes cumpleaños 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 no lo sabemos la canción ya queremos parte que se vean un pedacito lo queremos y ya va a llorar la mónica el sentimiento es corto no no vamos a llorar ella no yo no ve miren la china baby vaya y miren ahí está la monica partiendo ya el pastel dale una mordida dale una mordida 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 ángale miren es como que es tu cumpleaños vos cabal miren como ya así es que mañana le vamos a hacer la otra continuación de la pizza porque como les digo ya es un poco noche para hacerla, solo podemos partirle el pastel miren miren que chula de pastel mordida está bueno monica le da sentimiento miren vaya ya le dieron el abrazo cochillo abrazo a todos los niños a la monica abrazo a la monica abrazo vaya china un abrazo nos vemos felicitaciones miren así es que mañana vamos a seguir con la la continuación de la pizza miren así es que ahorita vamos a disfrutar del pastel y mañana les vamos a ir grabando cuando nos estemos comiendo y cuando estemos horneando la pizza vaya miren como les dije que les iba a grabar el siguiente día haciendo las pizzas por el cumpleaños de mi sobrina ahorita vamos a empezar a prepararla vamos si vamos a prepararla y ella tiene ya la masa y los ingredientes que le va a echar a la masa así que nos va a ir diciendo que le echa vamos a hacer un medio video para que ustedes vean como la preparan le echo un poquito de amor, comprensión y ternura en polvo no este es condimento 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 lleva ajo todo lleva es como relajo no, algo asi mas o menos si ustedes quieren le agregan si no no pero es para darle un poquito de sabor a la masa el sabor tiene que estar en la salsa y ustedes la salsa la tienen encaja bien preparada este es condimento condimento vamos a condimentar un poquito la masa vamos a agregarle el azúcar una digamos una dos unas tres cucharadas yo solo asi trabajo solo al cálculo uno, dos de sal y hoy vamos a usar este mazola con ajo y hierba es mas como margarina ahora vamos a poner una barra yo voy a traer agua tambien miras acá te enfocas esa margarina miren la margarina con los condimentos y ahí esta la masa huevo o aceite o lo que ustedes quieran pero nosotros la podemos hacer asi nada mas ahi va una barra y vamos a agregarle agua aqui para desderezo no estará el pan todavia y vamos a agregarle levadura donde estaba el polvo para hornear no se ya vamos a buscarlo y hacer la sal aqui y hacer la sal y la azúcar le echaste polvo para hornear vean si le puse polvo para hornear o royal aqui lo conocen como royal pero es el mismo el mismo es en el lomo que atraje vale pero a quienes solo le echan levadura va mmmm si pero si usas la harina todo uso por eso es que no les quedan las pizzas suaves sino que les quedan bien delgadas y te ayuda porque no le ponen lo que se debe a la harina semi siempre hay que agregarle este polvo para hornear y la la levadura que rico huele esta masa te dan ganas de comerla asi huele bien y huele a pan tambien huele a pan huele a pan pero es lo que se esta horneando ahorita ya va a salir el pan francés asi que ahorita va a mezclar todo y ya despues cuando ya tenga la masa les vamos a seguir mostrando si no tienen cilindro lo pueden hacer amasado en el amasado solo lo tienen que hacer asi como que estan lavando ropa entre mas amasado mas toad les queda ya va a valer que lisita queda ya va a valer que lisita queda vale miren asi quedaron ya nuestras bolas de harina de masa hoy ya no es harina de masa miren ahorita los vamos a dejar crecer para luego mostrarles como crecen la masa si le echamos aceite aqui encima asi y le vamos a poner una bolsa ya vamos a ver como duplican el tamaño y ya despues la vamos a estirar para despues ponerle la lata y hornear vaya miren vean como crecio ya la masa vean que grande se dice ya vieron ustedes la diferencia cuando esta pequeña vean ahorita vamos a a usar el rodillo para estirarla vean vaya miren asi quedaron descargadas nuestras pizzas y ahorita las vamos a echar al horno miren ya esta ya echandola y ya van a ver que rica van a quedar rica miren chulada rica artesanal rica 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 nomas rica ya y ya va a estar horneada confirma rica 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 Deliciosas, acarandosas pizzas. Acarandosas? Así es que ya estuvieron, ahorita solo vamos a esperar a comer bacones. Ya, solo que se ha frío un poquito más. Vaya, miren, así ya quedó nuestra pizza. Ahí les mostramos cuando ya iba saliendo del horno, miren. Y ahorita les vamos a dejar la probadita, miren. Mmm, esta rica. Y lo que me gusta es que esta suavecita, no esta dura o tostada. Tan rica. La cumpleañera ya se come la pizza, ya me estaba bañando. Por eso no la pude grabar. Así es que, nosotros lo vamos a ver con este video. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.